Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Administración y Finanzas de la Universidad de Georgia de Estados Unidos. Con una carrera ligada a la economía y la academia, además de participación en programas de televisión relacionados con lo mismo a sus 45 años, Franco Parisi se lanza en la carrera presidencial. El poder de la gente es el eslogan de su campaña. Dentro de sus propuestas figuran la gratuidad en la educación y acortar las carreras universitarias. La creación de una AFP estatal, reforma tributaria y reconocimiento mapuche, entre otras. Parisi logró reunir las firmas necesarias para inscribir su candidatura independiente ante el CERVEL. Es su debut como candidato, cuya suerte se sorteará el próximo 17 de noviembre. Estamos con Franco Parisi en el estudio. Franco, gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Bea, ¿cómo estás? Gusto, saludarte. ¿Viste el debate anoche? Sí, lo vi y me aburrí bastante. Uy, quiero preguntar generalmente y ojalá respuestas cortas en esto para después entrar con más detalles. Punto alto del debate. Punto alto del debate, básicamente nada, fue siempre lo mismo. Uno veía cómo se atrincheraban casi tratando de hacerle la comparsa a la candidata que lleva la punta. En realidad yo no vi ningún debate, no hubo ninguna crítica sobre la gestión anterior. El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, fue plenipotenciario y al parecer se olvidó. Y al momento en que podía tomar la rienda, le echó la culpa a la señora Alchele y la señora Alchele diciendo que ahora sí se van a hacer los cambios y las transformaciones. Yo creo que los tiempos pasan y hay que tomar nuevos líderes para Chile. Yo te iba a preguntar el punto bajo, pero me da la impresión que lo contestaste los dos, ¿o no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad yo lo busqué, yo soy súper optimista, lo estuve tratando de identificar y realmente no vi. Era una situación donde en realidad fue un debate para las élites, donde vimos que el senador Gómez quería hacerle un guiño al Partido Comunista, el DC Orrego quería hacerle un guiño a la curia. Entonces yo vi que era un debate para la élite y no para Chile y los chilenos. ¿Hubo algún ganador entre los cuatro que viste? Tú dices, ¿este ganó el debate? Más allá de compartir las ideas, estoy hablando de las formas del pensamiento. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos hicieron un discurso para la élite. Ellos trataron de dejar contento, como te decía, Gómez al Partido Comunista, Velasco trataba de acercarse más. No hay ganador para ti, no hay uno que tú dijeras, este es el que mejor estuvo. No, es que depende de la estrategia de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ellos lo que querían hacer, lo que querían hacer era atraer el voto duro para las primarias. Entonces en función de esa estrategia tenían un discurso que era como aticio para ese objetivo. No era lo que nosotros estamos buscando, lo que yo quiero ganar es la presidencial y por lo tanto hacemos nuestra propuesta mirando a Chile país y no al Chile de las élites. ¿Y el más bajo de los cuatro? Yo encuentro que fue Orrego, porque Orrego todavía está apelando a su nicho demócrata cristiano, más cristiano que demócrata y por lo tanto las sutilezas que él daba eran muy ortodoxos en un Chile de los años 80. Bueno, Franco París, ayer se pasaron por varios temas, pero me gustaría contrastar lo que tú piensas de estos temas respecto a lo que pudimos escuchar anoche en el debate. Uno de los temas que se tomó el debate es la asamblea constituyente. Un candidato fue súper claro como Velasco diciendo no a la asamblea constituyente, Orrego tampoco. Bachelet no fue clara si asamblea constituyente sí o no. Y el que fue súper claro fue José Antonio Gómez diciendo sí a asamblea constituyente. Quiero preguntarte, Franco París, ¿tú estás por cambiar la constitución por una asamblea constituyente? Yo quiero cambiar la constitución. La constitución actual no representa la esencia de Chile. No es democrática, no es representativa y claramente tiene ataduras que no se merecen Chile ni los chilenos. Por lo tanto nosotros vamos a cambiar la constitución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer inclusivo con el Congreso. Tú no puedes llegar y eliminar el Congreso de una vez. Lo tenemos que hacer con el Congreso que va a ser elegido democráticamente, aun cuando está el binominal, cosa que a mí no me gusta. O sea, cambia la constitución, no asamblea constituyente. Con la inclusión de externos. ¿Cuáles son los externos? Movimientos sociales, las etnias y claramente incorporar a las regiones. Pero confía en poder cambiar la constitución si está el sistema binominal, que podemos anticipar que es lo que pasa con las elecciones cuando hay binominal y tiene quórums tan altos para cambios que son justamente constitucionales. Primero, decirle a la gente que yo quiero terminar con el binominal ahora, en esta elección. Vote independiente, no vote ni concertación ni alianza. Si usted vota concertación ni alianza, no va a pasar absolutamente nada en Chile y los poderosos van a seguir igual de poderosos. Si logramos colocar más independientes, con los independientes se puede dialogar, se puede entender mejor forma. Pero si yo llego a la moneda, el shock que vamos a tener en la política chilena va a permitir que empiece el diálogo, se escuche el parlare en el parlamento y no las órdenes de partido. Por lo tanto, yo tengo confianza en la democracia. Franco Parisi, quiero invitarte a una gráfica que tiene que ver con uno de los candidatos ayer y lo que señaló José Antonio Gómez en específico, que hablaba sobre un tema que es interesante y que lo debatíamos recién. Tiene que ver con las AFP y decía, hay que terminar con las AFP, hay que establecer un sistema de reparto y plantea que los jubilados pueden no pagar contribuciones, por ejemplo, como una alternativa. Tema AFP, ¿está por cambiar la celda de modificaciones o efectivamente un sistema y un modelo nuevo? Se necesita primero una AFP estatal. Se acaba de vender la AFP de Cubrum por 2.300 millones y la compró Snoopy. Nosotros como Estado lo queríamos comprar para de esa forma bajar los costos de comisión que son exageradamente altos. Recién Rafa lo hablaba. Muy bien, si aquí a tu fondo le da mal, la AFP te cobra. Tiene que mejorarse el sistema bajando los costos de administración. Dos, se tiene que tener un pilar solidario. El problema en Chile es que los sueldos son muy bajos y las cotizaciones en promedio son 5 años. Entonces, el modelo no te va a servir porque consideraba 20 o 25 años de cotizaciones. En Chile, lamentablemente no hemos hecho eso nosotros mismos y por lo tanto, no podemos tolerar pensiones de 80, 120 mil pesos. Tenemos que llevarla a 250 mil pesos. ¿Para qué? Para que tengamos una tercera y cuarta edad digna. Completamente concurro a lo que dice que no pagan las contribuciones. No la tienen que pagar las personas de tercera y cuarta edad. Pero para eso necesitamos hacer una reforma tributaria. Hacer que el sistema funcione. No colocar nunca más a un apitutado en el servicio de impuesto interno. Colocar a alguien de carrera que conozca el sistema. Mi reforma tributaria se basa principalmente en lo sugerido por los inspectores de impuesto interno, más unas pequeñas modificaciones. ¿Qué cosas? Primero, terminar con el FUD. El FUD es un regalo que hacen todos los chilenos. Explícanos el FUD para evitar el concepto económico. Es el Fondo de Utilidades Tributarias. Es una mentira que dicen, mire, dicen, yo gané mil, pero esos mil no los voy a repartir. Los voy a reinvertir y los voy a reinvertir en Colombia. Por lo tanto, no pago impuestos. Si yo soy presidente, vamos a eliminar el flujo del FUD. No el stock, el flujo. Segundo, vamos a cobrarle impuestos a los millonarios. De hecho, ayer, este programa que aburrió del debate fue en el canal de los Luxic, una de las más grandes fortunas de Chile. ¿Cuánta plata le hicieron ganar los candidatos de esta nueva mayoría a los Luxic? Me gustaría saberlo, se lo dejo a tarea a la señora Bachelet y a los otros comensales, porque no puede ser que las ricos en Chile no paguen impuestos. Yo se los voy a cobrar, y especialmente a las mineras. Ni la señora Bachelet, ni Piñera, ni la chileza. ¿La royalty o un impuesto mucho más severo? Primero, que paguen el impuesto específico a los combustibles. Vea, un taxista paga un millón ochocientos mil pesos el impuesto específico al año. Las mineras, las grandes mineras, cero, no se atreven ni la concertación ni la alianza a cobrarle impuestos. Yo se los voy a cobrar. Con respecto al royalty, no se puede cambiar porque la plata la entregaron a través del decreto ley 600, y por lo tanto hay un artilegio. Yo voy a subir los impuestos a las empresas un 26%, pero a las pymes y a las empresas nacientes van a pagar cero impuestos. Hay que hacer grandes cambios en el sistema financiero. Las tasas de interés siguen siendo usureras en Chile. Y la superintendencia tiene que tener las atribuciones y no se atreve a hacerlo. Ni la concertación ni la alianza. Nosotros sí, conocemos todos los artilegios que ocupan para poder eliminarlo. Franco, ¿cómo te reconocemos a ti ideológicamente? Y te lo pregunto, yo sé que tú dices, eres apolítico, yo no te voy a preguntar por militancia o cercanía con algunos de los partidos que conocemos. Pero tú tienes una raíz que se asimila más a la derecha, más conservadora, o más liberal en lo económico, o tú te sientes más progresista. ¿Dónde te ubicas ideológicamente? Yo me considero como socio liberal. Necesitamos más libertades para la sociedad, pero con un gobierno que regule para que no se abuse a las personas ni a sus familias. Mira, ¿cómo es posible que en Chile todavía no tengamos la ley de quebra a las personas? Esa ley de quebra a las personas va a poder identificar si alguien cayó en Dicón por fresco, que tiene que estar ahí, o bien por... Perdona Franco, me quiero desviar de lo que estábamos hablando, que era la raíz ideológica. ¿Tú te sientes cercano a...? Social liberal. Ya. Lo que pasa es que este antiguo esquema de izquierda a derecha ya no tiene validez, a mi juicio. Hay muy buena idea, especialmente para la generación de riqueza en la derecha. La tomo. Pero la izquierda hay muy buena idea para distribuir la riqueza. Lo tomo. ¿Invitarías a algún personero hoy día identificado con un partido político a gobernar contigo? Mira, te lo pregunto, porque anoche se lo preguntaron directamente a Claudio Rego, si él pondría en su gabinete, ahora que la consultación pactó con el PC, a alguien del PC y él dijo claramente no. Eso es horrible. Eso es horrible. No se puede discriminar a alguien porque piensen. Yo voy a invitar a Dicón. Sí, claro que sí. Pero le diría, por favor, renuncia o congela tu militancia durante el periodo que tú eres ministro. ¿Y puedes dar un nombre, por ejemplo? Yo no he hablado con él, no lo quiero colocar en problema, pero el ministro de Recoleta es un cabro que me encanta conmigo. Perdón, el alcalde de Recoleta. El alcalde de Recoleta. ¿De acuerdo? Jaude, Daniel Jaude. Jaude, Daniel Jaude. Es extraordinario, pero yo le dije que... Es PC, digamos. Es PC, yo no tengo ningún problema con él. Ojalá que tu corazón comunista no te deje ver el resto. Yo, si soy presidente, yo invitaría a gente como Jaude, gente joven, renovada, que ha recorrido todo Recoleta. Lo respeto. Pero también hay gente en la UDI que ha hecho el esfuerzo. Y también hay gente en relación nacional, PPD y mucho independiente, y especialmente de regiones. En el discurso de ayer se olvidaron completamente las regiones, porque son acomodaticias para mandar a los candidatos, senadores y diputados cuando les molestan en Santiago. Yo quiero mayor independencia para las regiones. Quiero que las mejores universidades estén en regiones. Quiero gratuidad para las universidades públicas, especialmente en las regiones. Quiero que las mejores universidades... ¿Para todos? ¿Universal? Públicas. Universidad pública. A mí como presidente... Perdón, ¿pero para todos los que estudian en la universidad pública? Sí, claro que sí. Pero no me vas a pedir que yo pague la matrícula de alguien que quiera estudiar en la Universidad de los Andes. Yo quiero que las mejores universidades estén en la Universidad de Concepción, la UFRO, la ETALCA, la Serena, la Antofagasta. Yo no quiero que los mejores puntajes se queden en Santiago. Y tenemos que cambiar, por supuesto, la PSU, que es regresiva. A mí me preocupan más las personas y su familia y lo que está ocurriendo en Chile. Pasa por terminar con este amiguismo y apitudamiento. Si yo soy presidente, el canciller va a ser alguien de carrera, un profesional y no un candidato que perdió la senadutería o la diputación. Y eso va a empezar a cambiar Chile. Franco París, si se nos acaba el tiempo que tenemos destinado aproximadamente para cada uno de los candidatos, pero tienes un minuto para colocar un tema sobre la mesa y cerrar esta entrevista. La desigualdad con las mujeres tiene que terminar. Si yo soy presidente, vamos a sacar una circular donde la superintendencia de pensiones va a prohibir que las empresas grandes puedan tener, ocupar plata de las AFP, siempre y cuando el 30% de los gerentes no sean mujeres o el 30% de los directores no sean mujeres. Nosotros queremos terminar esta discriminación con la mujer y queremos crear el Banco Estado Mujer para terminar con la desigualdad. Algunas quedaron contentas porque tuvimos una presidenta mujer. Muy bienvenido sea. Pero yo quiero ser el candidato y el presidente de las mujeres para que termine la desigualdad y veamos todas las oportunidades que nos estamos farreando por este famoso amiguismo y apitudamiento en Chile. Franco París, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Álvaro Jaque dice, ya se viene Marcel Clot, Rosal Marzo opina, una situación insostenible, todos los viejos van camino a ser indigentes, pensiones son una burla. Aparte de los muchos twitters que han llegado, lo estaremos leyendo aquí en Hora 20. Muchas gracias. Nos vemos en el estadio. Más información en parísi2014.cl y en facebook.com slash parísi2014. Te esperamos.